¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Me voy a presentar! ¡A la anquesta! ¡Qué les va a tocar! ¡Venimos de Colombia! ¡Ven a caminar! ¡Y no lo queremos! ¡Porque los manos se arruyen! ¡Ven a caminar! 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 Oye, escúchalo, que esta es... Oye, Gonzalo, con la venta interno. 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 y alzada con chacurri y alzada con chacurri y alzada con go